¡Eh! Dale, déjalo así Coronamos esta vuelta A tú estos palomos que los estamos desconocidos A tú estos palomos que los estamos desconocidos A todos estos palomos que los estamos definando A todos estos palomos que los estamos definando Se hagan la vuelta, estamos casi casi coronando En esta vuelta mato tres pájaros de un solo disparo Si tú no quieres que te de tu colina Soja de ser tanto puto tu mujer para mamá Tengo la mujer y no quieres que te matando Porque brillo más que tú y eso tú lo te anotas Te la voy a dejar pisar a pie y respete los rangos Que me duro más que tú y eso tú lo te anotas Y yo loco por tres puestos palomos se tire Tú vuestos palomos Pa' que esos homos que te fugan Ay, 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 ay Pa' que respete los rangos Ay, ay, ay Casi, casi, casi millonario Ay, ay, ay Pa' que respete los rangos Ay, ay, ay Casi, casi, casi millonario Emprendelo, antes de que yo te mamotine Tengo el flow más cotizado Antes de no iré, tengo que todo desvirgao En su casa me han puesto el cine, tu mujer está loca Porque ellos me la motinen con la habilidad que ustedes no tienen Yo baqueo a las mujeres locos hasta sin papeles Si ustedes también oyen porque dicen que ustedes tienen Si nosotros estamos lejos de ustedes a otros niveles Ay, 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 pa' que respete los rangos Ay, 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 casi 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 millonario Ay, 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 pa' que respete los rangos Ay, ay, casi 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 millonario Nación Record KM13 peligro HST B-Flow El pupilo Que lo que es El ron El mena Ya Dímelo de león Dímelo de león Dímelo de león Dímelo de león Dímelo de león